Gloria al Señor para siempre, le damos gracias a Dios por esta oportunidad, Gloria al Señor que nos concede de poder estar en su casa una vez más, Gloria al Señor alabando y glorificando su santo nombre Gloria al Señor, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive para siempre Gloria al Señor para siempre, aleluya aunque para muchos, el tierno nació ayer el que vive y vive y vive para siempre, se llama Cristo Él vive y está a la diestra del Padre, Gloria al Señor para siempre, aleluya ese no nace todos los años, Gloria al Señor y las noches están preciosas miren hermanos son una aberración que triste la idolatría que hay sobre esta nación, este mundo entero Gloria al Señor para siempre a María Heredia se le pegó, el tiernecito y llamó a Daniel para decírselo el hermano Arnold Falco compartió la noticia conmigo hermano y así me permite la noticia lo dicen aunque faltan horas para el nacimiento del tierno del niño Jesús ya otros se han adelantado a celebrar su nacimiento eso es una aberración hermano ahí el ignorante no se da de cuenta y cuando digo ignorante estoy hablando de los ignorantes creyentes y los ignorantes mundanos que no se pueden darle cuenta que el que realmente están haciendo es el solsticio de invierno Dios pagano de los romanos y los que lo quieren seguir a ellos por eso dice que nace todos los años no es el niñito es el demonio detrás del niñito que se levanta para recibir su adoración y eso da lástima hermano como la gente se arrima y como el Papa de Roma sacó el pañito sobre el tierno para besarlo lo ante todo es una multitud hermano eso es idolatría todo es un culto al sol no es a Dios porque sabemos que Cristo no nace todos los años ya él nació hermano ya ya lo sabe gloria al Señor ya él creció cumplió su ministerio murió y resucitó y ahora vive para siempre gloria al Señor así que lastima me dan con la gente que todavía persiste especialmente hermanos líderes evangélicos que persisten en guardar esta tradición gloria al Señor para siempre totalmente idolátrica y pagana demoníaca abortiva del infierno que no tiene nada que ver con la palabra del Altísimo gloria al Señor para siempre y el que sigue creyendo en ella amado se fastidió porque se ha vuelto un pagano igual que los otros paganos gloria al Señor gloria al Señor para siempre y eso lo dejamos bien claro el viernes aquí en la vigilia que estuvo eso tremendo para la gloria del Señor porque alguien tiene que escuchar la verdad amado gloria al Señor para siempre alguien tiene que abrir los ojos alguien le tiene que abrir los ojos a alguien a la luz de la escritura gloria al Señor para siempre usted sabe que detrás hermano de cada ídolo escrito está en la palabra que detrás de cada ídolo hay un demonio o sea el culto es a los demonios y no a Dios gloria al Señor para siempre así que la gente está bien errada me da lástima esperamos en el Señor que verdad a través de estos estudios y toda la gente abra los ojos gloria al Señor y pueda apartarse de esa idolatría en la que se encuentran porque lamentablemente no le están rindiendo culto a Dios amado están siendo partícipes de un culto a Baal porque Jesucristo no tiene nada que ver con estas tradiciones amados la semana pasada tuve que ir a mi primera a mi primera terapia y la terapista una mujer muy amable me dijo que si estábamos ya preparados para la la navidad y yo simplemente le dije yo no guardo la tradición sencillito hermano no le dije hija del infierno demonia hija del diablo no son gente que no conocen hermano simplemente le dije no si nosotros no guardamos la tradición a mi se me hace fácil ustedes quieren ustedes quieren ideas yo se las doy a mi me dicen Merry Christmas y yo le digo have a good day take care adieu pero yo no le voy a decir Merry Christmas no hermano I can't ni gracias nada de thank you nada Merry Christmas take care tampoco le puedo decir Dios le bendiga porque van a creer que eso es parte de la tradición no le digan Dios le bendiga porque ellos van a creer que están celebrando algo bíblico que a Dios le agrada eso no le puedo decir ni Dios le bendiga usted dígale take care have a good one bye bye eso es lo que yo digo hermano yo le dije a esa varona yo no guardo la tradición y sabe lo que ella me dijo ah so ustedes no tienen esa preocupación ah de estar de compritas de regalitos alaba y yo le dije exactamente correcto para que usted vea amado que eso eso del tierno eso sale de los católicos es para llevar a la gente a idolatrar como ellos la fiesta no tiene nada que ver con Jesús por eso los ateos la celebran también así de en vez ellos no creen en Cristo el mundo entero mundano los que beben y bailan y celebran todas estas cosas ellos no creen en Jesús no le sirven no le buscan eso que le hace pensar a ustedes que ellos están realmente celebrando a Cristo no hermano los idolatros lo que están celebrando es al ídolo al demonio que está detrás del ídolo al sol y los que celebran la fiesta en general están celebrando simplemente a Nicolás y se dedican al intercambio de regalos y a las comidas y a las bebidas mira si de aquí sale una mujer de aquí sale un matrimonio aferrado a estas tradiciones hace años atrás y una de las cosas que la mujer mujer de uno de los líderes de la iglesia dijo dijo a mi me gusta la navidad por los regalitos y la comida porque de Cristo no tiene nada eso es una celebración hermano idolatrica y pagana que a la gente le gusta delitar la carne y punto eso es todo yo le bendiga hermano pastor ustedes saben que yo fui católico bueno todos lo saben yo he dado mis testimonios pero yo no me había dado cuenta usted siempre la dice pero yo no me había dado cuenta hasta ayer que yo vi la noticia porque yo nunca me había dado cuenta que Jesús está naciendo otra vez y yo siendo católico yo nunca me había dado cuenta de eso es como yo pensaba que era porque Jesús cumplía años ese es el engaño pero que está naciendo así exactamente lo dejo la noticia estamos esperando a que nazca el niño Jesús el niño Jesús no es Jesús o el cumpleaños estamos esperando a que nazca el niño Jesús wow y hace rato nació el niñito tierno y eso es otra cosa el papá destapó el niño como que si fuera un muerto y lo detapó y después le dio un vencer faltan solo unas horas para el nacimiento del niño Dios pero muchos ya se adelantaron y fueron a su encuentro en México los fieles visitan ahí fue que el hermano se murió de la risa porque fue que lo compartió conmigo faltan unas horas para que nazca el niñito Jesús faltan solo unas horas para el nacimiento del niño Dios pero muchos ya se adelantaron y fueron a su encuentro muchos se adelantaron y fueron a su encuentro ahí está el engaño aquí hay que despertar el que no ha despertado hermano que todavía sigue con su la 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 ¿te gusta el regalito? y los satanistas felices imagínense si le están rindiendo por todos los demonios por eso hermano hay que abrir los ojos hay que abrir los ojos ahí usted lo puede escuchar hermano eso es en las noticias faltan horas para el nacimiento del niño Dios ¿de cuándo va a Cristo no hace todos los años? para los que no están conscientes de lo que estamos hablando hermano usted sabe de qué se trata ese nacimiento realmente y hay que cristianos que creen que están ahí que celebran el nacimiento de Cristo cuando Cristo nunca pidió saltar cosas eso no es bíblico ¿sabía usted que eso simplemente se trata del solsticio de invierno? es un culto al Dios Sol donde los paganos se reúnen para este tiempo a ver el nacimiento del sol para adorarlo eso es lo que hacen realmente para este tiempo esa es la fiesta búscalo solstice winter solstice es el culto al Dios Sol no tiene nada que ver con el Señor tiene que ver con los ídolos entonces que no entienda estas cosas pues está bien errado necesita que Dios le visite un ratito porque hermano la palabra de Dios es clara y no se contradice ¿sabía usted que la iglesia católica le puso el nombre aún a los supuestos reyes magos? ¿sabía usted su hermana heredia? tiene el nombre ellos dicen ellos según ellos eran tres reyes magos cada uno con sus coronas porque esta corona le ponen más sin embargo la vida no me dice nada de eso uno llega en caballo uno llega en un camello y el otro llega en un elefante esa es la tradición y ellos dicen según esto yo lo saqué de la página católica según la tradición no dice según las escrituras ni según lo que dice Dios a través de ella según la tradición eran que tres reyes magos y que se dedicaban a la magia y que por medio de la magia fue que llegaron a donde estaba Jesús cuando eso es una pura mentira la vida dice unos magos no dice que eran reyes dice que salieron del oriente y ellos ya conocían las profecías por eso se turbó el pueblo y Herodes lo mandó pues mira averiguar sobre el rey para yo también y lo adorar y allá fueron los magos y no al pesebre sino a la casa donde estaba el niño para ofrecerle presente y los ignorantes se iban a llevar porque tenían presente que tenían tesoro y que le abrieron sus tesoros y que como mencionan tres cosas mira ves eran tres que les hace pensar ellos que eran tres solo porque mencionan tres cositas y después ellos mismos se contradicen y dicen que originalmente no eran tres sino cuatro porque al cuarto no pudo llegar porque se entretuvo según la historia navideña así mismo lo leí yo en esta misma mañana hermano eso es para que usted vea bajo el engaño que hay muchos líderes y mucha gente a nivel mundial y yo cuando leí eso yo dije pero el miedo de esta gente sacaron estos disparates estas aberraciones mentirosas eso es para que usted vea amado por eso es que hay que estar bien alerta porque en estos tiempos se están levantando muchos falsos maestros gloria al señor conforme a sus propias concupiscencias y están engañando a mucha gente a nivel mundial gloria al señor y cuídese usted escuchó lo que testificó los que no lo escucharon lo que testificó nuestra hermana Carmen Cepeda gloria al señor tocante a aquel predicador que ella estaba escuchando gloria al señor para siempre creo que se llama Moisés Bell ok pues yo estaba escuchando ese varón anoche ese es otro otro libertino gloria al señor para siempre y una de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta amado es no dejarse llevar por la forma en que esta gente habla porque la biblia habla de gente lisonjera gente de de suave y blanda palabra para conquistar ¿sabe lo que dijo ese endemoniado? y lo digo con toda certeza ese endemoniado mire como él contradijo la palabra y yo sé que él estaba hablando de nosotros él estaba hablando de los religiosos hablando de que como como es que como es que el mensaje debe de tocar el alma y que venga el alma sea como sea gloria al señor para siempre por medio de cualquier forma que venga si se ve movido si es que viene viene de otro viene de África o de Jamaica y lo que y lo que escucha es reggae pero ahora viene religioso y dice que reggae es del diablo y yo escuchándolo mire preguntándome a mi familia yo me puse hermano como un león feroz yo le insulté y todo porque no estaba en mi cara yo dije ojalá estuviera de frente lo primero que le daré una gasnata en la boca y después le digo dos o tres mira así estaba yo hermano no se me puse mal ¿sabe por qué me puse mal? porque hay un mundo que está escuchando esa aberración ese lugar estaba lleno el guancito ese ese demonio también también estaba ahí esa pota pero sabe lo que dijo ese sinvergüenza sabe lo que dijo pero viene religioso y dice que reguése del diablo y quien te dijo a ti que reguése del diablo cada uno adora a Dios según su cultura según su cultura pues déjeme decirle que cuando un hombre se convierte a Cristo deja de ser culturista ahora se vuelve cristiano por lo tanto la música que debe de cantar debe de ser sacra una música amado hermano espiritual no cantar que va a ser el reggae alaba no va a mover el espíritu no va a conmover el alma y dijo de Jehová en la tierra y su plenitud por lo tanto esa música no es del diablo y que quien dijo y yo dije de Jehová si de Jehová en la tierra y su plenitud el mundo y los que en el habitan pero dice la Biblia que nada inmundo entrará en el reino de los cielos hay una música santa y espiritual y hay una carnal mundana y diabólica y esa no será aceptada en el reino de los cielos y que se cree la gente que se cree que va a llegar a decir que esos pantalones apretados y brindachalco y sin media con los pies esos apestosos y mojados se cree la gente oh mándamelo para acá que me los manden para acá miren hermano yo por eso le digo hermano yo no le digo hermano yo no tengo temor a hablar las palabras de Dios hermano yo la hablo a mi no me importa por ahí hay muchos cobardes por ahí hay muchos profetas el hermano el día dijo una palabra el viernes por ahí hay muchos perros mudos que es un perro perro de dos piernas eso lo llama eso lo dice Dios en su palabra perros son unos perros y los perros no entran son gente de dos patas hombre de dos patas y le dice Dios en su palabra perros mudos porque perros mudos porque no se atreven a predicar la palabra de Dios tal y como está escrita son unos malos obreros gloria al Señor para siempre y estoy arreciendo en estos últimos tiempos porque hermano Dios me está dando unas palabras una palabra terrible que va a trabajar con el corazón de la iglesia porque Cristo está pronto a levantar la iglesia de esta tierra cuando el joven estaba cantando el devocional en el devocional que estaba hablando de que quiere caminar con el cordero mira hermano yo me fui a la trompeta y yo decía sonará la trompeta muy prontito sonará la trompeta y el que se quedó se quedó por eso en esta iglesia yo hasta la consejo a los hermanos que tienen cuentas con YouTube y todo eso que tienen páginas y todo y se la ha hablado a personas chequeen sus listas y sus suscriptores y todo listen sus páginas para que no caigan en las lenguas de nadie porque hermano uno tiene que cuidarse hasta de la música que uno escucha gloria al señor para siempre si yo soy pentecostal venino yo no puedo estar escuchando la canción de un mundano libertino gloria al señor para siempre porque me vuelvo igual que ellos yo no puedo hacer alianza con esa gente mundana imposible hermano que yo esté aquí predicándose la doctrina y que yo me ponga a escuchar la música que cantan todos son mundanos por ahí y apoyándolos en sus asuntos no lo siento mucho hermano pero ya con esa gente amado tú ves que están desviados del camino yo no los escucho yo no los escucho gloria al señor para siempre y si escucho una alabanza por ahí hermano y la escribo y me gusta la alabanza la canto en santidad para Dios allá el que la escribió que se arrepienta lo que tiene que hacer y si tengo que evitar amado de cantar las alabanzas aún de esas alabanzas que se cantan por ahí también lo evito gloria a Dios para siempre para que la gente no hable gloria a Dios para siempre pero aquí amado hermano hay que aguardarse para Dios gloria al señor para siempre y sabe lo que yo le decía a mi esposa en el día de ayer gloria al señor para siempre es que es muy lamentable decirlo pero escrito está ahí Dios mío existe el trigo y existe la cizaña lamentablemente amado hermano el trigo se somete a la palabra de Dios lamentablemente la cizaña no se somete y nunca se someterá yo le digo una cosa amado hermano yo estoy 100% seguro que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo en lo que yo enseño a través de la palabra pero ese no es problema amigo yo seguiré predicando la palabra que Dios ha depositado en mi corazón para predicarla aunque a ti no te guste aunque tú no la aceptes aunque tú no quieras vivirla gloria al señor para siempre porque entiendo como pastor que no todo el mundo va a aceptar la palabra que Dios pone en mi boca yo lo sé Cristo siendo la verdad no lo aceptaron sus propios hermanos no creyeron en él que no crean en mí ni nada yo lo que les traigo es palabra de Dios y si tú no la quieres aceptar pues ese no es mi problema yo salvo mi responsabilidad porque el señor para siempre mi trabajo como pastores en señales la verdad usted lo acepto lo rechaza pero cuenta le dará usted a Dios no a mí a Dios que le vas a dar cuenta yo salvo mi responsabilidad porque Dios no me va a llamar a cuenta por ti porque yo te estoy amonestando de parte de Dios él me va a llamar a cuenta si yo te dejo pasar los pantepasos paños tibios y no te amonestas de parte de Dios ahí es donde Dios me va a la oreja y que existe con fulano de tal que existe con fulano de tal lo viste en esta condición y lo dejaste pues lo siento mucho siempre y cuando Dios me permita amonestar de su parte lo voy a hacer porque todavía hay gente amado hermano que lamentablemente siguen escuchando música depravada música mundana y les voy a decir una cosa mucha gente han descubierto que el reggaetón ese mundano que le llaman cristiano es mundano muchos han descubierto que el merengue es mundano aunque le llamen cristiano muchos han descubierto gloria al señor para siempre que la salsa es mundana aunque le llamen la salsa cristiana o gloria al señor para siempre pero lamentablemente la música que se ha metido dentro de muchas congregaciones amado hermano es la música rockera y todavía es la hora que hay creyentes aún dentro de esta iglesia que todavía siguen escuchando esa música rockera que es más diabólica que cualquier otra música pero como ya yo he hablado acerca de eso allá cada cual yo salvo mi responsabilidad y no se asuste que yo no soy el que predico en esta noche ya hay predicadora gloria al señor gloria a Dios para siempre gloria al que vive para siempre gloria al señor gloria al señor gloria al señor gloria al señor y constantly leo y he y todavía hay cristeros que les gusta esto aquel que todavía está escuchando este tipo de música tiene que irse al altar a arrepentirse ante la presencia de Dios porque esa música no es de Dios a la medida que usted escuche una guitarra como esa una guitarra infernal como esa usted tiene que cambiar de canal porque son mucha gente gloria al señor para siempre que se deleita con esa música gloria al señor para siempre gente llamada cristiana bendito sea Dios para siempre y escucha la música que te gusta tanto esta es la música que muchos están escuchando hoy en día en la iglesia y se dice que el pacto no los abre y uno de los culprits uno de los alcahuetes de todo esto Oreb Studios oasis eso es solamente un toquecito porque aquí se han traído estudios sobre la música también y yo lo voy a volver a traer también porque sabes que hay que arreglar cuentas con Dios ya estamos este año ya está terminando y mira cómo están las cosas en la tierra cuántos muertos amados desde que empezaron las tradicioncitas estas decenas de muertos finalizando el año donde quiera en todas partes del mundo muertes por donde quiera atentados en Haití otro atentado en Haití una bomba suicida allí explotaron en un restaurante donde estaban celebrando la famosa navidad seis muertos como tres heridos dos hermanos gemelos de aquí de Rhode Island se van por un riz por ahí para abajo y mueren también en Puerto Rico muertes por otro lado también oficial inocente un joven con sus propios padres se matan también todo justo antes durante la fiestecita esta pero vuelvo y repito esta iglesia Dios es real Dios es real y el pastor que Dios ha puesto frente a este pueblo no puede andar dormido amándose el dedo te tengo que seguir amonestando aquí se toca de todo aquí la ropa el cártico la lengua el corazón el oído la mano el caminar tu comportamiento como tú hablas como te conduces como te comportas que tú haces cuando no estás en la iglesia el ojo que tú haces en tu casa la música todo aquí se toca de todo un poco porque queremos salvar nuestras almas porque es que nada inmundo entra al reino de los cielos porque tú crees que la Biblia dice ser espíritu de mi cuerpo no se ha puesto a pensar usted porque es que la Biblia dice todo vuestro ser espíritu de mi cuerpo se ha vuelto irreprensible para la venita del Señor no se ha puesto a pensar en eso porque si en ti hayan un defecto este cuerpo no va a ser transformado en el día de la venida del Señor alaba por eso es que dice ser espíritu alma y cuerpo si aquí todavía hay raíz de amargura o codicia lo siento el alma está sucia si tú eres de los que te manuseas todo el cuerpo en tu cama tu cuerpo está sucio no va a entrar no va a ser transformado si tu espíritu tu mente tu mente si el espíritu de tu mente no ha sido renovada no es un carnal mentalmente hablando lo siento tu espíritu está sucio aquí está la cuenta con Dios y aquí no esperamos hasta el 31 de diciembre para ponernos a cuenta que hay que ponerse a cuenta ahora nosotros no somos paganos para estar esperando el 31 para venir a la alta como dije el viernes a llorar ante la presencia Dios mío pero no me estoy yo me voy a hacer bien que vas a hacer bien y vas a hacer bien concreta arrepiéntete de todo corazón para que puedas entrar al reino de los cielos gloria del señor para gente que espera hasta el 31 pues humillarse ante Dios y hay que hacer las cosas bien y si te sorprende la muerte antes del 31 o antes de llegar al altar el 31 antes de las 12 el 31 si no llega el primero vengua hay que estar a cuenta con Dios gloria del señor para siempre ya no nos molesto más tranquilas ovejitas